Comenzando con nuestra serie de ejemplos sobre el cálculo de la fuerza y presión ejercida por un fluido vamos entonces a resolver el siguiente problema miren tenemos una piscina con estas dimensiones 6 metros por 2 metros por 5 metros y nos interesa encontrar la fuerza y presión ejercida sobre cada una de estas caras que tenemos aquí entonces para la primera cara hicimos esta representación en un eje de coordenadas x y y aquí tenemos el punto 6 2 porque tenemos 6 de ancho por 2 de alto y para la segunda cara tenemos en el eje de coordenadas x y miren esta representación 5 de ancho por 2 de alto por ese punto 5,2 vamos a encontrar primero la fuerza y presión aquí y luego en esta cara comencemos por utilizar la fórmula que ya habíamos visto en un vídeo anterior donde hablamos de los conceptos de fuerza y presión de un fluido hemos dicho que el diferencial de fuerza que se aplicaba miren sobre un diferencial de área era igual a densidad por gravedad por h asterisco por da sabemos que el da es esta área que tenemos aquí y el h asterisco es esta distancia que tenemos de acá hasta acá miren nosotros queremos encontrar a h asterisco en términos de una variable que se relacione con el diferencial de área vamos a ver en términos de quién originalmente encontraríamos a h asterisco acordemos que h asterisco es la distancia que hay entre la parte superior de el líquido o fluido hasta donde tenemos el diferencial pero eso yo no lo puedo tener en términos de una variable si no hacemos lo siguiente miren esto que tenemos aquí esta altura total ya sabemos que es 2 y esta altura que hay hasta aquí es y metros si yo calculo la diferencia entre esto que tenemos acá y esto que tenemos aquí vamos a obtener esto que está acá que es h asterisco vamos a decir que h asterisco es 2 menos esta y ahora vamos a encontrar al diferencial de área el diferencial de área es el área de ese rectángulo que tenemos aquí en este caso acostado que va a ser el ancho por el alto y cuál es el ancho no importa donde yo dibuje el diferencial siempre va a ser 6 y el alto esto que tenemos aquí va a ser de y entonces vamos a tener 6 de y si sustituimos esto en el diferencial vamos a tener que el diferencial de fuerza va a ser densidad por gravedad por h asterisco que es 2 menos y por 6 vamos a mejorar eso de y y ya lo único que resta entonces es integral recordemos que la densidad y la gravedad son valores conocidos para nosotros miren la densidad del agua en el sistema mks es 1000 kilogramos por metro cúbico y la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado ustedes pueden sustituir esto al final yo lo voy a dejar indicado entonces tenemos que la fuerza va a ser la integral entonces que voy a hacer voy a sacar las constantes por fuera 6 veces la densidad por la gravedad vamos a escribirlo aquí y vamos a integrar a 2 menos y de y desde a dónde hasta dónde va la integral miren vamos a ir el de y desde acá hasta acá desde 0 hasta 2 entonces vamos a escribir de 0 a 2 ahora sí si resolvemos esta integral entonces tenemos la fuerza que estábamos pidiendo para destacar vamos a resolverla aquí fuerza va a ser igual a 6 veces densidad por gravedad cuál es la integral de 2 de y es 2y la integral de una constante siempre va a ser la constante por la variable y luego tenemos la integral de y que va a ser y2 entre 2 simplemente este como tiene 1 le sumamos 1 nos da 2 y ese resultado lo pasamos ahí y esto lo evaluamos entre 0 y 2 en realidad sólo nos interesa evaluar al 2 ¿por qué? porque cuando evaluamos este 0 esto nos da 0 2 por 0 es 0 menos 0 cuadrado sobre 2 es 0 entonces 0 por 6 veces densidad por gravedad haría 0 sólo interesa nuevamente repito el 2 6 veces densidad por gravedad que multiplica a 2 por 2 de una vez hagámoslo 4 menos aquí vamos a tener 2 al cuadrado que es 4 entre 2 pues 2 y 4 menos 2 nos va a dar 2 por 6 12 o sea que la fuerza va a ser 12 veces la densidad por la gravedad vamos a escribirlo aquí 12 veces densidad por gravedad ustedes ya saben que esto nos debe dar en newtons y nos debe dar en newtons porque nosotros estamos utilizando las unidades del sistema MKS ahora encontremos la presión para encontrar la presión lo único que tenemos que hacer es dividir a la fuerza por el área entonces vamos a decir que la presión va a ser 12 veces densidad por gravedad sobre el área y cuánto es el área de esta cara de la piscina va a ser el ancho por el alto o sea 6 por 2 12 cancelamos esto y nos queda densidad por gravedad de hecho para esta cara también va a ser la misma presión vamos a demostrarlo inclusive ahorita ya sabemos que es densidad por gravedad pongamos que P es densidad por gravedad y aquí obviamente pongamos la F bueno esa F no me quedó muy bien para que recordemos ahora sí vamos a resolver el otro problema la otra cara es muy similar miren tenemos que utilizar esta misma fórmula tenemos que encontrar el H asterisco y tenemos que encontrar el DA para mejorar ese DA no me quedó muy bien miren H asterisco aquí va a ser igual va a ser lo mismo va a ser esta altura menos esta altura aquí porque el H asterisco es esta altura que acabo de pintar en negro y esta altura que tenemos aquí es 2 y esta que tenemos aquí es Y entonces H asterisco va a ser igual que en el anterior caso 2 menos Y y el DA ese sí va a cambiar porque va a ser este ancho por el alto pero es que este ancho siempre va a ser es 5 vamos a tener 5 por este alto que es de Y entonces vamos a tener 5 de Y sustituyendo aquí vamos a tener entonces que el diferencial de fuerza va a ser densidad por gravedad por H asterisco que es 2 menos Y por el DA que es 5 de Y ya entonces podemos integrar porque tenemos todo en términos de la misma variable todo en términos de Y entonces F va a ser saquemos las constantes 5 veces densidad por gravedad integral que va desde 0 hasta 2 también porque vamos a ir desde este punto que es 0 en Y hasta este punto que es 2 en Y ¿de quién? de 2 menos Y de Y y esta integral ya la habíamos resuelto o sea que va a ser muy fácil para nosotros llegar a la respuesta vamos a decir que F es 5 veces densidad por gravedad la integral de una constante la constante por la variable y la integral de Y ya sabíamos que es Y2 sobre 2 y esto evaluado entre 0 y 2 y al igual que en el caso anterior evaluar por 0 es inútil porque nos va a dar 0 entonces preocupémonos solo por evaluar el 2 entonces tenemos que F va a ser 5 veces densidad por gravedad que multiplica a 2 por 2 4 aquí lo mismo 2 al cuadrado sobre 2 digo lo mismo que en el ejemplo anterior nos da 2 que 2 al cuadrado 4 entre 2 ahí está 4 menos 2 nos da 2 por 5 10 veces la densidad por la gravedad aquí vamos a tener entonces 10 veces densidad bueno escribir primero la gravedad densidad por gravedad recuerden que ustedes tienen que sustituir aquí a la densidad mi y a la gravedad 9.8 para que les den en newtons ¿y cuál va a ser la presión? ya les dije que va a ser densidad por gravedad miren vamos a dividir esta fuerza presión va a ser 10 veces la densidad por la gravedad sobre el área de esta cara ¿y cuál es el área de esta cara? 5 por 2 5 de ancho por 2 de alto 10 se cancela nos da exactamente la misma presión ahora esta presión nos va a dar en pascales porque estamos utilizando mks recuerden eso las unidades que van a obtener al multiplicar aquí en este caso kilogramos por metro cúbico o sobre metro cúbico por metro sobre segundo cuadrado les va a dar pascales con eso entonces terminamos este problema